Aquí descansa mi pobre José Luis. A veces me cuesta recordar cómo era su cara. Me acabo tan desfigurado. Espero que no sufriera mucho. No, tuvo suerte, murió en el acto. Ay, que ya te lo noto. Estás con el rumrum ese en la cabeza, ¿eh? Tú no te preocupes, yo soy muy partidario al derecho a una muerte digna. Precisamente de eso quería hablarte. Si no te vas a enterar, si cuando llega el momento, mira, tú a mí me guiñas el ojo, que yo ya sabré darte paz. Vale, ya, coño, que parece que disfrutas. Y yo no quiero ni que me des la paz ni que me des nada, que no me voy a morir. Esa es la actitud, muy bien. Tú a luchar y yo a tirar la toalla, como en el boxeo, igual. Que no estoy enfermo, si es que... Te he mentido. Solo, solo para que te alejaras de mí. ¿Alejarme? ¿Pero por qué? Pues porque yo quiero a mi concha. O sea, porque es que la veo y se me caen las manos a los pies. Bueno, pues si es eso, todo es cuestión de tiempo. ¿Cómo cuestión de tiempo? Que sí, que es normal que tú ahora mismo estés como empanado. Pero dentro de un tiempo te aclararás y ahí estaré yo a tu lado. Ya, pero que no es eso solo, Feli. A ver, yo supersticioso no soy. Pero es que, casualmente, donde tú estás la gente se muere. Y yo no me quiero morir, Feli. Bueno, no me lo puedo creer. O sea, ¿qué piensas que soy gafe? No, no, mujer, gafe no. Qué cosas tiene, no, ni mucho menos. Pues entonces no te importará que te ponga tres velas negras al ladito de la foto esa que me regalaste el otro día. Mujer, por favor. Gafillo, te vas a cagar. Ten mucho cuidadito con lo que haces. Feli, Feli, ¿qué te ha pasado? Feli, Feli. Feli. Feli.